Música Darío Castellino, gracias por recibirme en tu... Tengo que decir tu lugar de trabajo, aunque algo me adelantaste que vos no decís en tu casa me voy a trabajar, ¿no? No, 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 me voy al estudio Te vas al estudio Sí, sí Que es este que está acá en pleno barrio El Escondrijo Estamos en el Escondrijo, acá sería Sí, es un acentro ahora Juan Bejusto, esquina Punich Sí, sí Bueno, ¿qué es la arquitectura para Darío Castellino? ¿Para vos qué es? Y, bueno, es un tema complicado para mí Estoy, como te decía, en una línea delgada del fanatismo, ¿no? Entonces, por ahí las definiciones académicas Que podremos variar las definiciones lecorbicianas o medicianas Yo las dejo de un lado y para mí ya se ha transformado Para mí y para mi familia, que es un soporte muy grande y con un modo de vida Me gusta tomarlo así Me gusta pensarlo así Después podríamos ir, como te decía, a definiciones más de la academia dura De hablar de volúmenes, a ver de sol Pero me gusta más pensarla en que es puro arte En que es pura creación, en el que tratamos de representar espacios En el que nos demuestran emociones, sentimientos, sensaciones ¿Cuándo sentiste que lo tuyo era la arquitectura? ¿De chiquito? Para empezar, ¿dónde naciste? Nací acá Soy un nick Sí, soy un nick Mi viejo, mi papá de mar chiquita Mi vieja de alto de Chipión ¿Tuvo que irse a mar chiquita en la creciente? A mi viejo le llevó a la casa Claro, como mucha gente que vino para acá Sí, después del terremoto de Causete Mi viejo entró a laburar en el casino Se inunda el casino Estando ahí, laburando En el 80 se viene para el traslámbar acá Y en el 81, bueno, vienen mi vieja y mis hermanas Y en el 82 naciste Naciste en el 82 Recién terminada la Limación de las Malvinas Claro, mirá vos Salimos de la oscura noche La dictadura entre la democracia ¿Y dónde hiciste tus primeros palotes? ¿Dónde fuiste a la escuela? Bueno, yo si mal no recuerdo Si mal no recuerdo que me comentan mis viejos Yo nací en el barrio de Las Malvinas Se mudan ahí a José H. Porte Bueno, viví hasta los 20 y pico Que me agradece, 23 Donde tienen las casas de mi viejo Y fui a la escuela primaria Escuela San Martín O sea, vivías en el sur Y te ibas al noroeste Sí, sí ¿En el 1 o en el 2? ¿En el azul? En el azul En el azul En el 1 creo que le decimos El 1 El 1, la línea 1 Bueno, el redondito Sí, me tomaba el colectivo así En el hospital Que tenía aire acondicionado Tenía todo, ¿no? Sí, pedaban café Pedaban, claro, musiquita funcional Después, bueno, secundaria al remedios Escaladas Era de, nombrame profesores, a ver La Brico, por ejemplo, estaba Sí, estaba Brico Estaba, bueno, La Célula Que llamaban Domenela Cortestoro Lindos Lindos staff de profes, ¿no? Lindos profes Sí, uno de joven Siempre tiene a Tiende a No descalificarlo Pero si no, como todo joven No se valora lo suficiente Mirá quién tuve de profesor Lo ves después Sí Y lo mismo, exactamente lo mismo Me ocurrió con la universidad Yo soy una especie raro Yo disfruté mucho más la universidad Que la secundaria Mirá vos Y he tenido a nivel de grado Y a nivel de posgrado Docentes Que la verdad Que son increíbles Vos sos recibido En la Universidad Nacional de Córdoba Sí Y después hiciste un Y tengo el máster También le doy ¿A partir de ahora te tengo que decir Máster o Darío? No, Darío, Darío Darío Bueno, pero ya que está Darío Y ya que te dije máster Te voy a poner un poco nervioso probablemente ¿Vos sabés que sos el arquitecto de moda En Carlos Paz? ¿Te jode eso? En realidad Entrarías en una línea En una, a ver En una sucesión Donde estarían los Berset Silasulman Chaparroti El gordito Semenciu Lange Bueno, los conozco a todos Les tengo mucho aprecio a todos Yo incluso de Roberto Soy amigo de Leo Del hijo En realidad el tema de lo que es Primero tengo en cuenta Mucho y contextualizo Lo que es El estar de moda Lo efímero de estar de moda Porque justamente Es eso El estar de moda es hoy Y el estar de no moda Mañana Es una línea Bastante delgada Me interesa que se reconozca El laburo No a mí Nosotros siempre estamos En una búsqueda Desde hace un tiempito De lo permanente De tratar de salir Un poco del efímero comercial Si bien hacemos Muchas intervenciones comerciales Tratar de dar Esa vuelta de rosca Para que Para que perdure Entonces Empiezan a aparecer laburos Si bien sabemos Que lo comercial Puede desaparecer El día de mañana Pero empiezan a aparecer Laburos más artesanales De la mano de obra En el que no es No es Un pedazo de madera Cortada Empiezan a ser una intención De algo permanente Entonces Lo tomo por ese lado También Perdón Está bueno Que se reconozca El laburo Hay que ser realista Pero no Para la gente Para la gente común Que se mueve Por la ciudad ¿Dónde se puede encontrar La huella digital De Darío? ¿Qué obras Metiste en mano Desde tus inicios? Digamos ¿Arrancaste Para algún estudio? ¿Siempre te arrancaste solo? Mirá Yo en un tercer año Aproximadamente Empecé a lograr Con un estudio acá En tercer año Lo proyecté Un complejito Departamento Mi viejo Y Ni bien Me recibe ¿Hoy lo ves en el complejo? Y decís ¿Qué lindo está? ¿O decís? No La verdad Yo veo videos De hace 30 años Y digo ¿Qué hice acá? Ese complejo en particular Yo viví Viví 8 años Cuando me muevo Con mi señora Alquilamos un departamento No podía echar la culpa A nadie Si algo no estaba No, no En realidad Siempre hay Obviamente Siempre hay cuestiones De mejoras Se pudieran haber dado Otras vueltas de roscas Pero Como te decía recién Contextualizando Y problematizando Eso era lo que se podía hacer Y Creo que fue bastante aceptable ¿No? Obras Bueno Que son Moto Café De Garitondo En Sarmiento Lo desarrollamos nosotros Me suena Si 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 Le mando un saludo Ariel De paso Si Está de vacaciones Ahora Exactamente Sabes que lo mando De vacaciones No, no, no Me imagino Te dije que vas a descansar Un par de días Claro Todo lo que es la parte de rock Vivir La última También lo hicimos nosotros El famoso Salón Elvis Por ejemplo Si Esa fue la primera intervención Que le hicimos El Salón Elvis Que hay gente de Carropá Que todavía no lo conoce Increíblemente Se lo están perdiendo Bueno Hay una intención De una intervención General de la galería Bastante importante Interesante Ya desde hace un par de años Que estamos Laburando En toda una intervención General Después Es fácil Una galería Que tiene 40 años Debe tener la galería Argeo Y en realidad No es fácil Pero es muy atractivo Intervenir en la primera galería Comercial de Carlos Paz Bien Entonces Yo soy un convencido De que nunca vamos a tener Todos los factores Para una problemática alineada Ahí está Entonces Las contras ya están Vamos a tratar de ver Cuáles son las potencialidades Que siempre hay Siempre Así que está Eso está interesante Está bueno Después Desarrollamos las dos ópticas De Nicolás Lazzarini Una toda blanca En el centro viejo Otra en la galería Argeo ¿Cómo es la mecánica? Te juntás con el cliente Lo escuchás Café Mirá Yo pude resumir Lo que Lo que hace Sacalo a tondo Que un cliente excepcional Sí Un torbellino Pero a lo mejor Un cliente común Que viene por su casa Vos sabés que Los arquitectos Este Los que fueron Los vanguardistas De hace muchos años Sí iban a vivir En el caso de la vivienda Con los clientes Para ver cómo vivían Y a mí eso me quedaba Obviamente no lo podemos Transpoderar en la actualidad Pero me quedaba Me quedaba siempre Haciendo ruido De decir Che Es correcto Porque yo no tengo Que resolver Mis necesidades Tengo que resolver Las necesidades Del cliente Yo puedo proyectar La mejor casa Del país De la provincia Ahora si esa casa No se transforma En un hogar Hay algo que hicimos mal Muy mal Es un fracaso El proyecto Por más de que Tenga publicaciones Y por más de que sea A nivel de detalles Exquisito Si esa vivienda No se transforma En un hogar Hay un problema Muy serio ¿No es que estás poniendo Una mochila muy pesada? Y sí Sí, sí Sí Puede ser Te gusta Me puede ser Te gusta Sí Estamos en una instancia De tratar de bajar De no castigarme tanto Pero Pero la verdad Es así Entonces ¿Cómo traté De resumir eso? Nosotros En la primera reunión Vienen al estudio Nos conocemos Escucho lo que necesitan Le digo que me traigan Información Porque están nuestras Amigas enemigas Páginas de internet Que ya Empiezan a Direccionar al cliente Y después de eso Yo le mando un brief Son una serie de preguntas Depende Lo que sea Varian entre 60 Y 80 preguntas Y en base a eso No es lo mismo Que me lo hablen La que la gente Se tenga que sentar A escribir En base a eso Empiezo a captar Qué es lo que quieren Qué es la necesidad Que tienen Y en base a eso El producto O el resultado Que nosotros Empezamos a procesar Perfecto Entonces En base a eso Después Vamos a un buen lugar Vamos al sitio El terreno Maquetizamos Hacemos los terrenos Accidentados Y siempre disparadores Siempre hay premisas Y en base a eso Bueno Se empieza el proceso De diseño Y obviamente Se incorpora muchísimo Al cliente Digamos ¿No? Que van a ser ellos Los futuros divididores Era bien En el caso Era bien Bueno Darío Vamos a hacer un cortecito Acá y vamos a hablar Un poco de Carlos Paz ¿Sí? Dale La ciudad donde naciste ¿Hace cuántos años me dijiste? 40 40 Redondita No, nada menos Gracias